Gachetán, la provincia de Guavio, nos recibe en una de las jornadas de la semana de la ciencia, tecnología e innovación, esta vez con enfoque en innovación social, todo para mejorar el ambiente cundinamarqués. En esta oportunidad se realizaron encuentros provinciales en Gachetá, Mosquera y Guaduas con el objetivo de construir redes que permitan adelantar acciones conjuntas para el desarrollo del departamento. Los emprendedores de la provincia de Guavio tuvieron como sitio de encuentro a Gachetá, en donde se trabajó alrededor de la innovación social. Entonces lo que queremos es precisamente que a través del juego, de la creatividad, de todas estas dinámicas que de pronto no son muy convencionales, los productores, las asociaciones, nuestros emprendedores de Cundinamarca se unan en una red y empiecen a trabajar consolidados para generar innovación. Durante el desarrollo del encuentro en Gachetá y en los demás municipios se construyeron soluciones conjuntas para resolver los principales retos del departamento en materia de innovación social, rural y productiva. En el caso de esta región, la formación giró en torno al Parque Científico de Innovación Social, uno de los proyectos más importantes de la gobernación gestionado a través del Fondo del Sistema General de Regalías. El proyecto del Parque Científico de Innovación Social tiene cuatro grandes componentes, agroecología, negocios verdes, STEM, que es aprender matemáticas a través de la robótica y formación de líderes y de capital humano. Todo esto para lograr un objetivo común que es la innovación social. Entonces acá en el Guabio estamos apoyando puntualmente los negocios verdes y la agroecología como una forma de desarrollo para que la gente construya tejido social y se genere innovación. A través de alianzas estratégicas la gobernación apoya el desarrollo del proyecto en la región. Así lo confirma Brecnes Vera. A través del Parque Científico de Innovación Social, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad de los Andes y con el proyecto en todo el tiempo viene acompañando la gobernación no solamente con recursos de regalía sino también a través de ese acompañamiento, esa gestión, con esa colaboración para que actores institucionales de los municipios hagan parte del proyecto. En el área de agroecología sobresalen varios proyectos que son ejemplo y se ejecutan en la región, todos encaminados al desarrollo ambiental sostenible. Desde el Parque Principal del municipio de Gacheta continuamos hablando de ese importante proyecto de la gobernación de Cundinamarca. Veamos este trabajo que se está realizando aplicado a una granja productiva, específicamente a una granja en las afueras de este municipio manejado por mujeres emprendedoras de Gacheta. La historia del proyecto productivo de granja integral liderado por la Asociación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras del municipio de Gacheta hace parte de otra historia mucho más grande, la del Parque Científico de Innovación Social. Los protagonistas son 35 personas, en su mayoría mujeres, que construyen el sueño de tener una región económica y ambientalmente sostenible. Pues nosotros venimos participando en los negocios verdes a partir de que la Uniminuto nos comenzó a capacitar. El año pasado tuvimos una capacitación sobre lo del Parque Científico y ahí entonces nos echaron el cuento de los negocios verdes y nos llamó mucho la atención porque trabajamos con ellos lo del agroturismo. En esta unidad productiva se desarrollan diferentes actividades agropecuarias regidas por técnicas amigables con el medio ambiente. Doña Consuelo Belandia nos hace un recorrido por el centro de producción. Tenemos curíes, tenemos conejos, estamos trabajando también con el ganado, tenemos cerdas de cría, tenemos gallinas ponedoras, tenemos gallina criolla y estamos vendiendo los huevos acá dentro de la misma granja o a los compañeros del mercado. También están trabajando con cultivos de diferentes variedades y piscicultura. La meta de la asociación es posicionarse como destino agroturístico. Queremos hacer de nuestra unidad productiva, queremos hacer como una especie de panaca, donde la gente venga y interactúe con los animales y más que todo explotar esto como agroturismo porque de pronto nos puede dar más que el silo que tenemos. Este es un sueño que esperan lograr en poco tiempo con dedicación, formación académica y establecimiento de redes de emprendedores. Sí quisiéramos que se hiciera como un grupo grande donde pudiéramos reunir los productos, tuviéramos el comercio y pudiéramos vender todos nuestros productos en algún sitio específico. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación trabaja para lograr el establecimiento de redes de emprendedores que articulen sus esfuerzos para la gestión y ejecución de proyectos en todas las regiones. Atreverse a innovar para mejorar la competitividad, esa es la invitación que queda esta semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Gachetá.